si tu telefono no tiene led de notificaciones o el que tiene no te gusta porque es solo de color blanco en este video vamos a ver como configurar un led del color que quieras para colocar un led de notificaciones en la pantalla de tu android tenemos que descargar una aplicacion que se llama notify buddy que como suele ser habitual en este tipo de aplicaciones nos pedira que concedamos permisos para que acceda a las notificaciones y se muestre sobre otras aplicaciones por ultimo para que android no cierre la aplicacion despues de un rato de uso tenemos que excluirla de la lista de aplicaciones optimizadas y asi debera permanecer en segundo plano de todas formas yo la he probado durante varios dias y no gasta mucha bateria en la parte de abajo de la pantalla tenemos 4 iconos el primero por la izquierda elegimos una o varias aplicaciones que quieras que te notifique a traves del led de notificaciones y yo voy a elegir whatsapp desde el segundo icono elegimos las aplicaciones de sistema y aqui lo logico seria marcar la aplicacion telefono para que te notifique las llamadas perdidas pero no es necesaria porque para eso en los ajustes tenemos la opcion notificar llamadas perdidas asi que activamos esta opcion desde aqui desde este icono vemos las aplicaciones que hemos seleccionado volviendo a la configuracion si la aplicacion se cierra despues de un rato recomiendo activar esta opcion de forzar activacion la aplicacion tiene opciones que son de pago pero ya con la version gratuita yo creo que nos puede servir por ejemplo podemos ubicar el punto en cualquier parte de la pantalla incluso podemos ponerlo fuera de la pantalla pero asi yo creo que no va a ser de mucha utilidad asi que lo dejo en esta esquina podemos regular la intensidad del brillo o dejarlo en modo auto desde esta opcion de arriba podemos ajustar el tiempo que dura el parpadeo incluso lo podemos ajustar en decimas de segundo y desde aqui mas abajo el tiempo que transcurre entre un parpadeo y el siguiente desde esta opcion elegimos cuanto tiempo en minutos queremos que permanezca la notificacion encendida hasta que se apague esta opcion esta muy bien porque en las pantallas ips el color negro no deja la pantalla apagada como ocurre en las amoled por lo que gastara bateria asi que en el caso que tengas pantalla ips deberias ajustar un tiempo de funcionamiento de la notificacion para que no gaste bateria durante toda la noche por ejemplo tambien podemos elegir el color y como es whatsapp la aplicacion que he puesto pondre el color verde en el caso que tengas notificaciones de whatsapp por ejemplo y una llamada perdida apareceran tantos colores como notificaciones tengas de distintas aplicaciones si no quieres que aparezca este aviso de que se esta ejecutando pues lo bloqueamos desde aqui y listo bueno pues como veis es una aplicacion que esta bastante bien para tener un led de notificaciones configurable si tu telefono no lo tiene y yo me despido hasta un proximo video